¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estaba aquí grabando, pero se olvidó poner a grabar el micrófono, así que no visteis la piñata anterior, he abierto solo una, me salieron tiquecitos, llaves, un dado, tal, pero no le di a grabar el micrófono. Así que, por desgracia, no vais a ver una partidaza que me he marcado, al final le quedo segundo por tres gemitas de nada, me ha tocado el primo, podemos subirlo, vamos a abrir el resto de las piñatas, vamos a dar ahí, piñatita, que nos da 2000 de monedas, un tiquecito, tres llaves que no sirven ya, y esto, no sirven ya porque no sé cuándo vais a verlo o no vais a verlo, pero la actualización sale y las llaves se van. Así que, nada, vamos a jugar, vamos a darle otra piñatita y jugamos. Una partidita con mega, otra meguita más, vamos, 3500 de oro, un tiquecito, llavecitas, martillitas que no me sirven para nada, y vamos a darle una partidita antes de que pasen esos 38 segundos y se me acumulen ahí. Sigue estando el evento de caza recompensas, que es frustrante, estoy harto de decirlo. Vale, vamos a darle, no, con el, al final, bueno, quería cambiar al duende, así podríamos coger rápido cofre, pero bueno, sí que es cierto que 12 turbos para empezar está súper bien. Odio el patinaje artístico de este local. De este local llamado Mundo Helado me da muchísima rabia, tío. No estoy acostumbrado al patinaje, vale, ya tengo aquí para abrir cofrecito, vamos a abrir este, y nos vamos a llevar esto, vale, otra cajita y el primo, el primo, vale, seguimos por ahora los 10, vamos a jugar con el bárbaro, otra cajita más, nos vendrá muy bien. Bien, vamos a coger esto, a ver, vamos a coger llavecita épica y vamos a ir, y me arrepiento, ¿eh? Le quito su brujita, nos llevamos este, el primo, vamos a darle, estoy intentando darle, no es posible, no es posible, ha muerto ahí alguien, pero no me ha contado a mí, así que voy a dejar de insistir, porque estoy perdiendo el tiempo por matar a alguien, que tampoco mola. Vamos aquí, a ver, este tiene muchos fusionaus, no me lo puedo creer, ¿me tienes que matar a quien me ha matado? Vamos a coger esto, vamos a recuperar al que me ha matado, otra llavecita épica, pues mago de hielo, venga, ice wizard, me tiene que golpear aquí, por detrás le hacemos más daño, y nos lo llevamos, vale. Pues se gana con gemas este juego, así que vamos a coger a uno que me vaya soltando gemas, que vamos solo cuartos, y podemos obtener más. Vamos aquí. Joder, macho, el que se queden ahí pillados me da mucha rabia, ¿eh? Mira, vamos a curarnos, diréis, ¿para qué? No, tío, el hielo no quería tirarlo, me cago en la mar. Qué rabia me acaba de dar ese hielo, con lo bien que me vendría. Germain open, y yo quinto. Tío, ¿te puedes mover hacia el otro lado? A veces no entiendo lo de mi iPad, macho. Mira todas las moneditas que tenemos aquí. ¡Eh! ¿No te quedes pillado? No te quedes pillado. ¡Ahí! Debería ir a por alguien, en verdad. A ver, tenemos aquí uno de 220. Vamos a ir a por este zángano. Lo hemos golpeado. No es suficiente. No sé de qué he quedado ahí al final. Yo creo que quinto igualmente. Estaba ahí todo concentrado. Quinto. Vale, perfecto. Y vamos a darle... Vamos a ver. La bandidita. Mira, tenemos nueva actualización. No quiero jugar. Quiero verla, pero sale en 5 minutos. Voy a pasar de Nemo, en este caso, porque quiero terminar de grabar el vídeo. Y quiero reaccionar a la nueva actualización. Vale, que vosotros sí que lo veréis en el día de hoy, pero no saldrá el día de hoy. Vale, vamos a empezar con Duende. No es lo que tal, pero bueno. Vale, Bárbaro. Vamos con esto y cogemos rapidito otro cofrecito. Vamos a escoger al pesadito este del royal. Pesado. No sé por qué le llamo pesado, pero bueno, algo tenía que decir. Vale. Cosas que pasan. Vamos a abrir cofrecito. Vamos a coger al trader. Vale. Vamos a coger al trader. Cogemos estas monedas antes de que se vayan a la mierda. Una moneda. Dos monedas. Tres monedas. Y cogemos cofre. Vamos a coger otro goblin. Que esto nos suelta cositas. Vale, perfecto. Y vamos a abrir cofrecito épico. A ver si nos toca mortis me parece bien. Algo que nos ayude después. Que moleste. Se ha fusionado ahí uno. No, no, no. Largo. Mierda, le he dado al mercader sin querer. Vale. Necesito aquí cositas. Necesito chicha. ¿Quién me mató al mortis, no? Lo cojo para nada, macho. Lo cojo y se muere. Y se no muera, tío. Vale. Vamos a coger el este. De reducción. Otro por aquí. Otro por aquí. Y ya puedo abrir el cofrecito. Pero voy a esperar a que falten dos minutitos. No, tío. No puede ser, macho. Que me santaban la suerte. Llavecita normal. Un tigre. Vale. Esto me parece bien. El tigre. Vamos a chica tanque. Y tres segundos faltan. Se lo ha cogido ya otro. Sacamos el anillo. Dos anillos. Por la cara. Vale. Con... Creo que dos anillos es más que suficiente para ganar. No debería... Venga ya. ¿Me matas a todo, macho? ¿Qué mierda es la unidad del primo, tío? Joder, macho. Por bobo. Por bobo. Por ir de... Por tener una mega y confiarme. Porque no tiene... No tiene otra explicación. Qué bobo soy, macho. Teniendo la partida, no ganada. Pero... Con muchas facilidades. ¿Puedes saltar, primo? Vete a la mierda. Vete a la mierda. No sirve para nada, macho. No sirvo para nada. Sexto de seis. Que me maten ya, tío. Nah, tío. No puede ser. Ay. Tengo dos anillos y no me escapo, tío. Es que... Me creo que teniendo mega es suficiente. Pues nada, chavales. Ridículo. Espantoso. Para esto. Y me llevo un matoncito que puedo subir. ¿Vale? Y vamos a coger otro barbarito mega. Que no sé para qué me sirve. Porque he visto, lo he visto. No sé ni manejarlos. Ya abriré esto en otro videíto. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Nada más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. O no me falléis.